Buenas noches, bienvenidos, por favor, es difícil, no conseguimos guardar un poco de silencio, la verdad es que, aunque está aquí arriba, se me ponen los pelos de punta y fijaos que tengo pocos, por favor, vamos a intentarlo, decía que bienvenidos a esta octava edición de los premios Potencia, una cita que este año, si cabe, es todavía más especial para todos los que trabajamos en Potencia y en el grupo TPI, ya que coincide con la celebración de nuestro 50 aniversario. Fue en el año 1964 cuando bajo la dirección de Antonio Pérez de Camino, el grupo TPI, por aquel entonces PDECA, inició su andadura profesional con el lanzamiento de la revista Potencia. Por cierto, esta noche creo que nos acompaña el que fue su primer director, Jesús Solor, al quien quiero agradecer muy especialmente que haya aceptado nuestra invitación. Desde entonces, además de abordar nuevos sectores con el lanzamiento de más de 20 publicaciones, llevar algunas de ellas a nuevos mercados, como el reciente lanzamiento de Canteras en Chile, creo que fue en el mes de mayo de este año, hemos intentado adaptarnos a los nuevos retos de la información, desarrollando e implantando nuevos servicios y herramientas de comunicación con un denominador común, potenciar los sectores donde estamos presentes. Fruto de esta estrategia surgieron estos premios Potencia que ya van por su octava edición. En seguida vamos a dar comienzo a la cena y a continuación procederemos a la entrega de los premios, pero antes, aunque sea muy brevemente, permítanme que agradezca a todos los que nos han hecho posible, a las empresas que han presentado sus candidaturas, en esta ocasión hemos contado con 68, a los miembros de los dos jurados, el de maquinaria presidido por Julián Núñez, presidente de Xopal, y que está compuesto por 15 miembros entre los que contamos con los responsables de los parques de maquinaria de las principales empresas constructoras de nuestro país, además de varios aspectos sectoriales y el de obras y proyectos presidido por Juan Nazcano, presidente de la CNC, aunque también agradezco que los acompañe esta noche, y que está compuesto por 10 miembros entre los que se encuentran los representantes de las asociaciones más importantes relacionadas con el sector de las infraestructuras y la minería, como son ACI, ASERMA, CONFEDER, Federación de Áridos, Tendiberia, Asociación Española de la Carretera, ACES y Xopal, así como el Colegio de Ingenieros de Minas de Madrid. Y por su confianza y apoyo a nuestros patrocinadores, Lechibros, en el apartado de maquinaria, Badobur, Finanzauto, Doca España, Ushbarra, JCB y Sambic, en el apartado de proyectos. No vengan a saber repetir que sin ellos sería imposible mantener esta cita anual, que se ha convertido ya en un clásico de este sector. Como decía al principio, esta es una noche muy especial para todos los que formamos el equipo de Grupo TPI, y por ello hemos puesto todo nuestro cariño y empeño en conseguir que guarden un grato recuerdo de esta celebración. Esperamos que al final de la noche lo hayamos conseguido. Solo me queda desear respuesta a todos los participantes, felicitar a los que resulten ganadores, y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.